Hola, expresen súper bien, ahora sí vamos a hacer una receta que está súper fácil y son unas galletas que no necesitan horno. No necesitan horno, van a ver que está súper seguro de comer y si son como yo, que siempre estuvieron queriendo comer como de la espatulita, de la abuelita o de la mamá que quería como lo último, van a ver cómo podemos hacerlo y que sea 100% seguro de comer. Así que vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 y media taza de harina, media taza de azúcar morena o mascabado, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de leche condensada y media taza de confeti, chispitas o algunas lunetas. Y listo. En un recipiente vamos a agregar mantequilla a temperatura ambiente. junto con nuestra azúcar. Y vamos a mezclar hasta integrar todos estos dos ingredientes. Agregamos harina poco a poco y vamos integrando. Puedes ir agregando poco a poco leche condensada. Otra vez más harina. Y toda la lechera o leche condensada que nos queda aquí. Agregamos chispas. De las que tú quieras. Y algunas lunetitas. Engrasamos un poquito el molde. Y ponemos un poquito de papel encerado o estrella. Ponemos la mezcla. Para el ganache vamos a necesitar media taza de cram para batir por una y media taza de chocolate. Y va tres lapsos al microondas de 30 segundos. Y listo. Ponemos un poco de color. Vamos a poner poco a poco el ganache. Ahora sí que ya pusimos todo el ganache. Vamos a empezar a extender hacia las orillas. Y puedes marmolear un poco tu decoración. Por último vamos a ponerle un poco de confetis. Y ahora sí llegó un momento que a mí más me encanta que es probar las cosas. Y para eso traje unas personitas súper especiales para mí que son... Y ahora sí vamos a probar y vamos a probar y vamos a ver qué tal está. Mmm... Like, 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 like... Y recuerden... Like y suscríbanse. Suscríbanse al canal y recuerden que todo lo encuentran en... DecorandoPastel.com Le mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. Bye. Y recuerden que todos lo encuentran, ¿eh? Decorando. 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 Decorando para probar. ¿Encontra? 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 Que no le mordí de tiña aquí. ¿Encontra? ¿Encontra?